Primer tip de todos, agarrá y trata de no mirar a la persona que tenés al lado, concentrate en vos, porque muchas veces, en realidad, nunca vas a terminar sabiendo cuánto hizo la otra persona para lograr lo que hizo, y normalmente tendés a hacer comparaciones muy a corto plazo, diciendo, bueno, comparás tus tres meses de esfuerzo con quizás 10 años o 20 años de ejercicios y sacrificios para llevar un cuerpo así, así que la verdad, lo primero que te diría es tratar de no agarrar y concentrarte a otras personas, sino en tu propio caso, que a la larga vas a terminar teniendo muchísimos más progresos y no te vas a desalentar tanto como si estuvieses comparando todo el tiempo con la persona que tenés al lado. Otra cosa que te puede venir muy bien es asumir en sí que te va a llegar más tiempo del que pensabas, si eso ya lo podés lograr desde el principio va a ser mucho más fácil, por la mayoría de la gente tiende a perder la motivación y ser menos constante por el hecho de que esperan todo más rápido, y cuando no llega a eso, se desalientan y terminan tirando todo por la borda, entonces si vos podés llegar a tener eso fresco en tu fucking cabeza, te va a ayudar muchísimo para a largo plazo seguir metiéndole con mucha más constancia de que si todo el tiempo estuvieses esperando que te caiga, no sé, oro del fucking cielo y que te explotes como si fuese por arte de magia, en muy poco tiempo. Encima normalmente si no lo lograste nunca, eso también tener en cuenta, si nunca lograste su objetivo, no podés tener una expectativa realista de cuánto te va a tardar, porque todos tenemos que destruir distintos hábitos, hay gente que ya por los hábitos que tiene en su vida es mucho más fácil que logre sus objetivos que otras personas que no, entonces todos tenemos un camino distinto y si no lo lograste por primera fucking vez, no tenés la más puta idea de cuánto te puede llegar a tardar, así que por las dudas asumí que te va a llevar más tiempo y obviamente concentrarte en meterle en el día a día y no trates de pensar en, uh, cuándo estoy viendo resultados, así que eso. Y bueno, y otra cosa que te puede ayudar muchísimo para ser más constante en mi gimnasio es de verdad ponerte a pensar qué es lo que te motiva desde adentro, se llama motivación intrínseca, no busques la motivación extrínseca que es por ejemplo de afuera tratar de motivarte como no sé, tener un amigo que te insiste en ir al gimnasio o agarrar y pagar un año entero en el gimnasio como para decir, bueno, me obligo a eso o me compro ropa que no me queda pero me va a quedar más a futuro, eso es todo motivación extrínseca y la verdad que ayuda pero no es lo suficiente. Si vos no tenés claro por qué por dentro necesitas agarrar y hacer un cambio en tu vida para lograr esos objetivos físicos y no lo tenés claro durante el proceso, te va a costar muchísimo, 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 es más, creo que no lo vas a poder hacer nunca si no tenés de verdad como algo que decís, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque vas a necesitar toda esa energía extra para agarrar y meterle sobre todo algo que nunca lo lograste en tu vida y necesitas como mucho empuje, no es nada fácil, si no todo el mundo estaría explotado, así que te diría que tengas bien claro esa motivación intrínseca tuya que para todos cambia para agarrar y mejorar. Bueno, esto para cerrar para la gente, esto es para vos si estás recién arrancando y es muy pero muy clave porque todavía no tenés ese hábito de ir más constante en el gimnasio y quizás una persona que está como buscando ser más constante en lo que ya es, decirle a nosotros tips, pero este te puede servir más que nada a vos si estás por lo menos tratando de ir, no sé, tres veces por semana durante medio año que es como, bueno, hay constancia ya, bueno, lo que te puede venir muy pero muy bien es agarrar y pensar, por ejemplo, cómo hacer para agarrar y que no te sea un mal viaje. O sea, que si podés llegar a encontrar esa forma de que ir al gimnasio no se vuelve un mal viaje va a ser genial porque en tu cerebro vas a empezar, necesitas hacer esa asociación de gimnasio, salud, objetivos que necesito para mi vida y no gimnasio, mal viaje, me duele todo, la paso mal, entonces al principio esas asociaciones se hacen mucho más fuertes como lo que dice todo el mundo del poder de la primera impresión. Bueno, pasa algo parecido con el gimnasio, así que te diría tratar de tener una asociación positiva, eso implica que si te están costando mucho los entrenamientos que bajes un cambio, trates ir al gimnasio a pasarla bien, agarrar y hacerte primero ese hábito de ir al gimnasio y hacer algo, no matarte, hacer quizás 5 minutos de cardio, no 10, no 15, no 20, hacer un poquito de pesas, no matarte y después una vez que tengas eso más arraigado te va a ser mucho más fácil agarrar y transicionar a meterle constante y fuerte al gimnasio porque te va a ser mucho más fácil paso a paso, si de una querés agarrar y ir fuerte al gimnasio vas a tener una mala asociación y te va a costar un huevo ser constante, así que eso.